Si tienes entre 14 y 20 años, inscríbete y gana la oportunidad de ser una de las 8 modelos que Casa Marx llevará a la plataforma del DF, compartiendo escenario con los diseñadores más reconocidos a nivel nacional. Al elegir a las chicas garantiza llevar su imagen en una revista de circulación nacional y su participación en la pasarela en la Ciudad de México.